¿Qué es la situación económica? Y bueno, porque uno tiene ya años de experiencia política, yo conozco a casi todos los intendentes que están rodeándonos y que somos adversarios pero no somos enemigos. Y eso, vuelvo a repetir, eso abajo no existe y lo que hay que crear de abajo hacia arriba es la unidad, la unidad de las argentinas, de los argentinos con ideas diferentes. Sí, y está bien que sea así, pero de abajo hacia arriba hay que estar todos juntos y pregonar la unidad en base a la azul y blanca, a la celeste y blanca, a nuestra bandera. Y ahí buscar los encuentros que tenemos que tener con las diferencias, porque está bueno tener diferencias, pero saber que todos queremos una buena educación, un buen plan de salud, un buen trabajo para todos y una vida mucho más justa que la que tenemos que hacer entre todos. Usted fue candidato a primer concejal, la pregunta obligada es, ¿va a asumir como concejal o fue una candidatura testimonial, Alberto? Apoyando la candidatura a su vez de Pablo. Tengo que hablarlo con mi jefe ahora que es el intendente, el compañero Pablo de Casas. Sí. ¿No lo han definido aún? No, no lo hemos charlado, así que vamos a ver si le doy una mano en el Ejecutivo, si... Pero vamos a charlarlo con Pablo y los demás compañeros y compañeras, y también saber qué es lo que vamos a hacer juntos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!